Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es ElsonBieralistro Un nuevo video para el canal después de tanto tiempo de GTA Y pues, no sé si me voy a escuchar mi voz No tengo ni idea, pues estoy aquí jugando Solo con una sola mano, así que si pierdo solo por eso Pues, no Ay, maldita, esperen un momento Estoy solo con una mano y pues, eh, vale Me voy a poner, eh, oh, que pasa Que pasa, embestida, embestida, embestida A ver, estoy con una mano, esto es difícil De controlar, y no puse Este, lo que viene a ser, este coche es personalizado No sé por qué, no me di cuenta tal vez, porque está agarrando Muy rápido, y si pues, si no se me escucha Bien, esta, eh, permiso por Hombre, que la salís por arriba Que la carrera es por arriba Bien, voy a entrar primero, bueno, es un poco relativo Estoy jugando solo con una mano, literalmente Porque estoy apresando aquí el micrófono, porque el micrófono Se me acaba de romper hace unos Segundos, más o menos, no pasa mucho Tiempo, porque estaba tan emocionado Por el video que voy a subir, no sé si se servirá Hoy o mañana el video que casi Se quedan sin gameplays todos ustedes Pues, ya se fue uno Muy bien, muy bien, aquí está El punto, a ver, es que ese juego con una mano Es relativamente difícil, o sea, más Para coger aquí los, las Curvitas estas, a ver A ver, y solo es una vuelta O sea, lo puse tan rápido, solo es para informarles Y ya, me estoy lesionando el dedo A ver, vamos a verlo, vamos a verlo, a la primera A la primera, a la primera, a la primera, a la primera A la primera, a la primera, a la primera, sí, claro, A la primera, y no explotes, por favor, no explotes Bueno, si va a dejar aparecer, genial Ojalá si estoy grabando Toda la voz que estoy diciendo, no me voy a quedar como un pendejo Vamos a estar grabando y grabando y grabando y pues Muy bien, está, aquí está la radio Y vamos a ello, o sea, como les iba comentando Solo es una triste vuelta y no puedo llegar Y, y por qué algo me dice Que el punto está atrás mío, o sea No está tan lejos, a ver, quiero ver una cosa, a ver No sé, pero me voy a pasar porque nadie se lo acaba Nadie se lo está pasando, a ver, ahorita me lo paso yo Tranquilo, si ahorita me lo paso yo Tranquilo, si ahorita me lo paso yo Sí, claro, no dicen, pero por qué no te lo pasa Pásatelo rápido y explotas, venga, y explotas Aparece, aparece rápido Y alguien ya se lo pasó, si no me equivoco Alguien ya se lo pasó Ah, es que no puedo, verga Ya, 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 es cuando ya se dañó todo el, el pinche audio Ya valimos, verga, todo Todo valimos, verga, voy a interr... No, no, ah, ya sé dónde está el pinche, el pinche punto Y vuelvo a explotar nuevamente Deme un momentito aquí De regalo el audio Ojalá no se... Ojalá la mierda se me apaga el ajuste el mando Hoy día no es un... Hoy día no es un buen día para grabar Hoy voy a hacer una cosa Voy a quitar los... El micrófono Estoy escuchando perfectamente Voy a botar esto por acá Y ahorita sí O sea, sé que se va a escuchar horrible Yo sé, pero bueno Vamos a darle caña Si sale un video como se lo borra Ya está, a ver No mierda, por poquito No, no, no Bueno, alguien ya se lo pasó aquí No sé que se lo pasó No tengo ni idea de que se lo habrá pasado No, no se lo pasó nadie O sí No, no se lo pasó nadie Genial No, pero es que no, no No tienes que irte muy bajo No tienes que irte muy bajo Porque si no, pues ya vale Marga como todo A ver Ahorita sí me lo paso Ahorita sí me lo paso Estoy mío, estoy mío Bien, sí, claro Sí, sí, sí Aparece más, aparece, aparece Porque no hay mucha velocidad No sé qué tal está sonando este audio Ojalá, bien, que sí, que suene todo hermoso Pues ahorita sí, ahorita sí me lo paso A ver, ahorita sí me lo paso A ver, ahorita sí me lo paso A ver, ahorita sí me lo paso No, mierda, mira un poquito de la... Noye, a ver, esto de aquí me lo paso Como me llamo Nelson Vera A ver, esto va por los 280 suscriptores ofensin No, we, 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 we... ¿qué acaba de pasar aquí? Ya sí, ya sí me lo paso muchachos Ya sí me lo paso Ya sí me lo paso, súper rápido Facilito Un 2x3, lo que pasa es que estaba Solo jugando con una mano y pues ya Estaba jugando con las dos manos y pues Salud para escribirle, si me gustaba, ya saben que ya saben que ya saben Pueden regalarme un video y compartirlo con todos Salud para suscribirse al canal para que no se quede ningún video y pues Bueno, si veas el punto Suscríbete Y Esta curva aquí, no, la fui muy mal Suscríbete y dale me gusta Y adiós